El pasado fin de semana se llevó a cabo el Campeonato Departamental de Mini Atletismo en la ciudad de Bayotupar, con las categorías Sub-10, Sub-12 y Sub-14, niños y jóvenes en edades entre 8 y 13 años, donde el Club de Atletismo La Fortaleza de Aguachica obtuvo un total de 22 medallas, de las cuales fueron 10 de oro, 5 de plata y 7 preseas de bronce. Estos resultados son muy positivos, dado que varios deportistas de este club fueron preseleccionados a ocupar un cupo en la Selección Cesar al próximo Campeonato Nacional, que se llevará a cabo en la ciudad de Bucaramanga. Estos atletas lograron ser evaluados por el Centro Biomédico de Bayotupar, con especialidades como medicina deportiva, fisioterapia, nutrición y psicología. Los diagnósticos ayudarán a maximizar las capacidades de cada deportista, y así mejorar el proceso deportivo para la obtención de más logros. Dr. Ricardo Galvis Odontología general y estética oral, liposcultura facial, bichectomía y lipólisis enzimática de papá. Diseños de sonrisa con resina de alta estética, rehabilitación oral, odontopediatría e implantología. Contamos con los protocolos establecidos para brindarte una atención más segura. Dedicamos todo nuestro profesionalismo a cada uno de nuestros pacientes. Aguachica, calle Sexta, 1301, esquina, local 101, celular 320-371-9025. Dr. Ricardo Galvis Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.